LISAMBRA LISAMBRA Gila 2001 Tú no sabes lo que he peleado para olvidar La escaricia de tus manos, los debates de almohada Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que borrar El teléfono me repetía, nuestra historia se desvanecía Quisiste ser tú sola la luz de tu sombra Tu tiempo y me dejaste aquí sin ti Te han visto llorar por las calles sin mirada Y no me dices nada Y no me dices nada Te han visto llorar con las luces apagadas Y te quedas callada y tú no dices nada Aunque tú grites por dentro No recuerdas esas vacaciones juntos frente al mar Las palabras que tú me decías Mis te quieres te correspondían Quisiste ser tu sol la luz de tu sombra Tu tiempo y me dejaste aquí Como un hielo en el desierto se me para el mundo entero Te han visto llorar por las calles sin mirada Y no me dices nada Y no me dices nada Y tú no dices nada Te han visto llorar con las luces apagadas Y te quedas callada y tú no dices nada Aunque tú grites por dentro Y te han visto por ahí Algo diferente, tan distinta a ti Tu corazón de hierro te dejó sin mi Y no, no, no Y te han visto por ahí Solo entre la gente tan lejos de mí Tu orgullo y tu silencio me dejó sin ti Me dejó sin ti Me dejó sin ti Me dejó sin ti Me dejó sin ti